Bueno, mi cabello lo traigo hoy así porque siento que es una forma de libertad, una forma de expresión, sin embargo me encanta cambiar de estilo, pero me agrada mucho el verme como me siento en estos momentos y como estoy, entonces es ese tipo de, se puede decir, de atracción a sí mismo para poder expresarme lo que soy.